o cuando se meten en problemas muy graves que los hacen verse expuestos, ahí también comienza otro punto de quiebre. Por supuesto, estas situaciones los hacen entrar en un tipo de crisis. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos o bienvenidas a Pulsión de Vida. Hoy me gustaría que hablemos sobre el punto de quiebre de las personas narcisistas. Y yendo al grano directamente, uno de esos puntos, por supuesto, tiene que ver con esto que solemos escuchar por ahí como miedo a la soledad. El tema es que hay que entender de qué forma es ese miedo a la soledad que ellos y ellas tienen. Las personas que miran mi canal, por ejemplo, están inmersas generalmente en un vínculo traumático, en un vínculo abusivo, sobre todo con personas que son parejas o familiares, principalmente. Uno tiene cierta llegada, cierta cercanía con esa persona y ahí empiezan a ocurrir los mecanismos típicos de sentir compasión por el otro, sentir lástima por el otro. Y como somos humanos, por supuesto que también sentimos rabia por el otro. Sentimos incluso deseos de poner en su lugar al otro, de hacer justicia por lo que nos ha hecho. Es por eso que es bastante común que se hagan esta pregunta, ¿no? Como, ¿en qué momento les va a llegar la justicia? ¿En qué momento alguien los va a poner en su lugar? ¿Puedo yo mismo o yo misma ponerlo en su lugar a esa persona? O sea, esto es bastante común en las víctimas de relaciones abusivas. Es muy normal que tengas este tipo de pensamientos. Es normal que sientas rabia por esa persona. Y también es normal que sientas culpa por sentir esa rabia. Lo cual es un proceso secundario que también termina agravando un poco la situación. A veces se siente vergüenza incluso por pensar de esa forma o por sentir de esa forma. Que es lo que tratamos siempre de desarmar. Que ustedes entiendan que también es normal, al haber pasado por eso, sentir todas estas cosas. Y bueno, el miedo a quedarse solos o solas, por supuesto, es un punto de quiebre. Tiene que ver con cuestiones asociadas a su personalidad, no a la tuya. O sea, vos también tenés miedo a quedarte solo o sola, ¿no? Y seguramente desde ese lugar vas a querer empatizar o vas a sentir pena por esa persona. Porque vas a pensar, si yo sufro tanto ese miedo a la soledad, no me quiero imaginar cómo debe ser para él o para ella. El tema es que este miedo a la soledad no está vinculado a los afectos, como te decía. En el caso de una personalidad narcisista que ve al otro como algo que se usa y se descarta, el miedo es a perder el combustible. O sea, estas personas necesitan la atención de los demás, pero sea como sea, ¿no? Nosotros también necesitamos atención. O sea, cualquier persona necesita que, si yo estoy hablando, necesito que me escuchen, quiero que me escuchen, quiero ser validada, quiero ser vista, no quiero que me invisibilicen, no quiero que me ignoren. Esta es una necesidad humana, por supuesto. De ahí que se confunda un poco y mucha gente diga, bueno, todos tenemos rasgos narcisistas, porque al final todos necesitamos atención. O todos somos un poco egocéntricos en algún punto, ¿no? Entonces todos somos narcisistas y eso no es así, porque el solo hecho de querer atención no te hace narcisista. Eso es un aspecto humano, como dije antes. Pero en la personalidad narcisista, esa atención también puede ser negativa. Es decir, hacerte sufrir, por ejemplo, y que ellos sepan que vos estás sufriendo por ellos. Ese es un tipo de atención negativa. O darte celos, triangularte. Porque están buscando que el otro les preste atención a costa de hacerlo sentir menos, hacerlo sentir que hay competencia, aunque sea falsa. Y el problema es que si esta atención es negativa, no es que les importe mucho. E incluso para ellos es mucho más valiosa la atención negativa. El hecho de que vos estés sufriendo, que estés mal, es como que los recarga de una forma mucho más poderosa. Es más, hablando de poderoso, es esa la sensación. O sea, sienten poder sobre los demás, gracias a ponerte en ese lugar tan horrible, hacerte sentir incómodo, hacerte sentir triste, hacerte sentir devaluado, hacerte sentir que tenés competencia. Y das la vuelta a la cabeza y estás todo el tiempo pensando en esa persona y cómo caerle bien o cómo ganarte un lugar en su vida. Todo eso a la persona narcisista le hace sentir poderosa. Y es por eso que siempre están usando ese tipo de mecanismos. Y es ahí donde uno no puede entender, porque nosotros no estamos buscando que el otro nos tenga envidia, por ejemplo, o estén enojados con nosotros y por eso es que estén prestándonos atención. Pero volviendo al punto de quiebre de los narcisistas, hay que pensar que si ellos no tienen atención, si no tienen a la gente ahí para ellos todo el tiempo, no pueden resolver sus problemas y no pueden cumplir con sus objetivos. Es ahí donde empieza el punto de quiebre, donde empieza el gran malestar para estas personas, la sensación de desesperación, la sensación de que se van a quedar sin nada. Respecto a lo que es resolver problemas, por ejemplo, nos referimos a poder suplir necesidades básicas. Como vos también, ¿no? Comer, tener una casa, tener dinero, cosas así, ¿no? El tema es que ellos son particularmente muy parasitarios de los demás. No les gusta mover un dedo si no es para conseguir más bien el suplemento que tiene que ver con la atención y con ellos sentirse mejores que los demás. No es tanto como, en tu caso, por ejemplo, buscarte un trabajo, hacer algo por tu vida, no depender de nadie, por ejemplo. Ese tipo de objetivos no forman parte de su vida. Ellos, al contrario, pretenden tener gente sumisa a su lado que les den de comer o que les den plata o que les den un techo. Otro tipo de problema típico de un narcisista es la necesidad de ver a otros caer o de verlos como minimizados o como rebajados para ellos sentirse mejor. Es por eso que necesitan tener cerca a sus enemigos, ¿no? Por eso hay muchos casos donde las víctimas dicen, bueno, ¿por qué no me deja o por qué no simplemente se va si yo no le caigo bien, si me odia, si me dice todas estas cosas horribles, ¿por qué sigue estando acá? ¿por qué no se quiere ir? Bueno, tiene que ver también con esta necesidad específica, que es un problema para ellos de quedarse cerca de las personas porque al final necesitan rebajar al otro, ¿no? Para ellos poder seguir sintiéndose fuertes y mejores, porque al final eso es el narcisismo. Tener que rebajar al otro para ellos sentirse mejores. No tiene nada que ver con el autoestima, no tiene nada que ver con el amor propio. No siempre pasa esto tal cual, ¿no? O sea, todos los seres humanos somos complejos y por supuesto, más allá de la rigidez de un tipo de personalidad, lo cierto es que no siempre va a pasar que la persona narcisista no se quiera ir y no quiera dejar a su víctima. A veces pasa que descartan y no vuelven nunca más. Eso también es importante porque muchas víctimas se sienten peor porque esta persona no regresa, porque sienten que necesitan esa validación. Al final el hoovering funciona como una validación en muchos casos y no es así, ¿no? O sea, hay que pensar que el hecho de que ellos no regresen, por más que nos cueste y por más que no lo asimilemos correctamente ahora, es una bendición y es lo mejor que te puede pasar. Respecto a lo que decíamos de cumplir objetivos, en este caso, para ellos puede ser, por ejemplo, conseguir tener mucho dinero, puede ser trepar socialmente. Y otro de los objetivos bastante comunes para estas personalidades, sobre todo para las que tienen también rasgos psicopáticos, es dominar y controlar. También es un objetivo y es una necesidad básica, sobre todo en psicópatas, por ejemplo, esto de tener como cierto control de un grupo o de por lo menos una persona, saber que tienen como ese súbdito, que tienen esa capacidad de controlar y de mandar y de decir qué hacer y de hacer sentir de una forma determinada a las personas. Eso también los hace dependientes de otras personas o por lo menos de seres sintientes a los cuales puedan someternos. Si tenemos en cuenta estos objetivos y estas necesidades y el hecho de que tienen que estar cerca de los demás, cerca de otras personas y de otros seres sintientes para poder cumplir con esto, para poder llegar y alcanzar esos objetivos, ahí es cuando podemos entender más claramente la necesidad de usar una máscara y de hacer un personaje. Porque claramente si ellos fueran más abiertos respecto a sus objetivos, si vinieran y te dijeran a vos yo lo que busco es que vos me mantengas, que vos me des plata y yo no hacer nada, de tener una relación donde el intercambio sea económico o de recursos, o te quiero usar porque en realidad me interesa otra persona que está cerca tuyo, o me interesa simplemente hacerte daño porque disfruto de hacer daño a las personas. Parate a pensar si vos hubieses aceptado casarte con él o con ella, estar de novio, ser su amigo, estar cerca, hubieses aceptado realmente o quizás en ese momento hubieses salido corriendo, ¿no? Por supuesto, no hubiese sido la misma historia, ¿por qué? Porque ellos se presentaron con una máscara, con un personaje donde te vendieron todo lo que vos querías escuchar, sobre todo del lado afectivo. Por eso la traición es emocional y por eso el trauma también es de traición y tiene que ver con lo emocional sobre todo porque esas personas se presentan de una forma en la cual vos vas a confiar en ellos, vos vas a sentir que estás como en casa, que no hay nada, por lo cual sentirte preocupado, que no tenés por qué dudar, que podés ser abierto con esa persona, se presentan como algo muy parecido a vos mismo porque justamente quieren hacer que vos te sientas en confianza, ¿no? Si hay cosas que son parecidas a vos, personas que son parecidas a vos, desde luego vos vas a sentirte cómodo o cómoda. Eso fue lo que pasó y por eso caíste también. Para ellos un objetivo importante es que la gente esté cerca de ellos porque si no, de otra forma no pueden suplir sus necesidades y no pueden alcanzar sus objetivos. Como no pueden soportar estar solos, porque yo siempre les digo, si estas personas se fueran todas juntas a una isla no podrían sobrevivir porque no podrían sacarse ese mismo combustible entre ellos, ¿no? Necesitan convencer a los demás de que son algo que no son y te han convencido a ti, por ejemplo. De ahí el impacto traumático de darte cuenta de lo que realmente es. Pero es interesante también mencionar otro punto de quiebre bastante común que es el miedo a ser expuestos o que salga a la luz, por supuesto, ¿no? Tiene que ver también con lo otro. O sea, no quedarse sin suplementos, no quedarse solos en el mundo o cuando se meten en problemas muy graves que los hacen verse expuestos, ahí también comienza otro punto de quiebre. Por supuesto, estas situaciones los hacen entrar en un tipo de crisis, en un tipo de crisis para ellos, no como vos te verías en una crisis. La crisis de estas personas tienen que ver con encontrarse acorralados y ya a punto de que todo el mundo sepa quién realmente son. O por lo menos la mayoría de las personas que los rodean. Ni hablar cuando son personas públicas, cuando son personas expuestas ya a un nivel masivo, ¿no? Cuando este tipo de situaciones ocurre, cuando tienen estas crisis, por supuesto que suele pasar que simplemente escapan y dejan que todo se prenda a fuego. Suele ser una de las salidas más fáciles. No van a encontrarse con una persona que busca solucionar el problema, que se sienta a hablar, que se sienta a buscar alternativas o por lo menos terminar de una forma sana. El punto de quiebre en las personas narcisistas y también psicópatas les hace sentir que alguna de estas cosas está por pasar. Que se van a quedar sin suplementos, o sea, se van a quedar solos, abandonados o bien van a quedar expuestos. Una persona narcisista o psicópata está en un punto de quiebre cuando está percibiendo que está en esa crisis, ¿no? Que esto está a punto de pasar. Que quizás todavía no ocurrió. ¿Por qué te menciono esto? Porque en estas situaciones la persona narcisista o psicópata también va a empezar a cambiar su conducta. Va a empezar a ajustar algunas cosas para evitar que eso pase, ¿no? Sobre todo si tienen una gran chance de evitarlo y de seguir manteniendo la máscara, de seguir manteniendo el personaje. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las conductas que suelen tener cuando están en este punto de quiebre y quieren revertir lo que puede llegar a pasar? Una de las cosas es que de la nada dejan de maltratar. Se empiezan a poner un poco más mansos, ¿no? Desde luego que si el suplemento principal se quiere salir de la relación, se quiere escapar, ellos van a evitar que eso pase, ¿no? Entonces pueden usar esta estrategia de dejar de maltratarte para que vos cedas, para que vos agaches la cabeza nuevamente, para que te sientas confundido o confundida y pienses que quizás se trata de un cambio real. O quizás se trata de una cuestión de carácter, de que le fue mal en el trabajo, de que tuvo un mal día o cosas así. De hecho, esto de tuvo un mal día o, no sé, anímicamente amaneció muy agresivo y por eso ayer me trató así y ahora no, suele ser una de las racionalizaciones más comunes que suelen usar las personas que están en estos vínculos, ¿no? Como es una cuestión circunstancial cuando en realidad lo circunstancial es el cambio que hacen en ese momento de dejar de maltratarte. Otra cosa que puedes llegar a hacer es volver a hablarte incluso si te estaba castigando con silencio. Esto de hacerte tratamiento de silencio para molestarte o para castigarte porque no hiciste lo que querían. Pero sí, por supuesto que si vos le pones un límite, si no reaccionás incluso a su tratamiento de silencio y notan que igualmente vos te estás distanciando al notar su conducta y vos no hacer nada, ellos van a volver a escribirte y hablarte como si nada. No va a haber una explicación de por medio porque no hay una explicación coherente de por medio con estas personas porque todo tiene que ver con sus objetivos. Y por supuesto que no van a querer hablar de eso. Entonces no te van a decir te dejé de hablar porque como no hiciste lo que yo quería, me enojé. No te van a decir cosas así. Otra de las cosas que puede pasar cuando están en punto de quiebre es que agachen la cabeza y pidan disculpas. Y aunque esto parezca absurdo, puede que en ámbitos más bien íntimos no ocurra tanto. Muchas veces sí. Por supuesto, estas disculpas son falsas y suele ocurrir con personajes públicos o con personas expuestas públicamente, ¿no? Y como buenos narcisistas se mandan mocos, o sea, hacen cosas malas y tarde o temprano se descubren. Entonces, ¿qué pasa? Cuando son descubiertos y ya no les queda otra, ¿qué van a hacer? Van a pedir disculpas y van a tratar de limpiar su imagen. Esto de pedir disculpas puede confundir a mucha gente, por supuesto, porque pensamos, bueno, pero si pidió disculpas entonces se arrepintió en serio, porque claro, ¿qué pasa? Tenemos esa creencia de que las palabras cuentan. O sea, sí cuentan, pero a veces uno dice te amo y realmente no lo siente. Hay personas que dicen perdóname y realmente no se arrepienten de nada. Solemos y tenemos la tendencia a creer a la gente todo lo que dice, pero esto no tendría que ser así. Tendríamos que ver más bien la conducta, más bien qué pasa después de esas palabras, ¿no? Igualmente, en la pareja también puede pasar que pidan disculpas falsamente porque la pareja los va a dejar o en amistades o en cualquier ámbito afectivo, ¿no? Por supuesto, digo en pareja porque suelen ser los casos que más me llegan, pero sí puede pasar también que la persona de narcisista o psicópata pida disculpas falsamente, ¿no? Obviamente, cuando la víctima les cree y accede y continúa ahí, ellos vuelven a hacer lo mismo de antes, incluso a veces peor. Otra cosa que puede pasar ya yendo más a esto de los hechos porque por supuesto que estas personas van ajustando sus conductas de acuerdo y sus manipulaciones, ¿no? De acuerdo a cómo la gente va evolucionando y se van dando cuenta de ciertas manipulaciones y es que también piden disculpas y a la vez hacen el amague de hacer algo para que realmente quede como respaldada esa palabra de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasa que dicen vayamos a terapia, voy a ir a terapia, estoy buscando, terapeuta, estoy buscando la forma, hagamos terapia de pareja, muchas veces esa suele ser la primera opción, por supuesto, una acción en el presente como estar buscando en el celular terapeuta o en internet o llamar e incluso ir a una primera sesión terapéutica, puede parecerle a la otra persona que está haciendo un cambio o el otro, ¿no? O sea, está realmente poniéndose las pilas. El tema es que eso tiene que ser continuado, ¿no? Al final, el notar cambios en otras personas cuando nos han hecho daño implica un proceso muy largo, no puede ser por una conducta sola o por una promesa, siempre suelen quedar en promesas, más bien. En el caso de los padres con hijos en común, ¿no? El progenitor que es abusivo lo que puede llegar a hacer es empezar a portarse bien con sus hijos, ¿no? Incluso cuando no se trata de hijos, por ahí mascotas en común, se empiezan a portar bien con las mascotas o cosas así. También es una forma de demostrar el cambio o como usar a alguien más para que se note que realmente quieren cambiar y que quieren mejorar como personas. Nuevamente, acá el problema es que nadie cambia de un día para el otro. O sea, no por una o dos acciones uno puede ya suponer que sí, que sí quieren cambiar incluso. Ni siquiera eso podemos suponer, pero ni siquiera podemos pensar en que ya cambiaron o que ya están cambiando. Obviamente, la desesperación y las ganas de que eso pase pueden hacer que nuestra mente se acelere y que nos dé ansiedad y que querramos abrazar esa señal con toda nuestra alma, pero no funciona así. La vida no funciona así. Por supuesto, como la atención es una de sus necesidades básicas y no importa si es negativa o positiva, la piedra gris es una buena opción, una buena herramienta para utilizar si todavía tenés que contactar con esa persona por algún motivo. Y la piedra gris sí es una buena forma de desarmarlos en el sentido de que le quitás a ellos una herramienta que les da poder que es el hecho de que te provocan y vos reaccionas. Los te llaman, vos respondés ellos te insultan y vos te pones te sacas de quicio y empezás y respondés. Te dan celos y entonces vos te preocupás. Ese tipo de cosas son reacciones a provocaciones. Esa es la herramienta que usan para obtener tu atención. Si vos le quitás esa atención, le quitás esa reacción por más que te duela, por más que igualmente te moleste lo que está haciendo, le quitaste la reacción que es tu acción a eso, los estás desarmando en algún nivel. Te recomiendo por supuesto que veas mis videos sobre piedra gris porque ahí también explico los peligros que hay al aplicar la piedra gris. Si bien es una herramienta útil para nosotros no perder energía, por supuesto hay ciertos peligros asociados y hay que tenerlo en cuenta. Es importante el cambio en el ser humano y también es muy importante tener fe en el mundo y en la humanidad. Pero también es importante prestar atención a cómo nos tratan, prestar atención a cómo estas personas tratan a los demás. Prestar atención a nuestra propia experiencia previa y entender que si esa persona siempre fue de una determinada manera ¿por qué luego de media vida por ejemplo o de tantos años soportándolo de una forma determinada ¿por qué justito ahora cambiaría? ¿por qué ahora de repente de un día para el otro decidiría cambiar? Pero sobre todo ¿por qué vos tendrías que confiar en que esa persona va a cambiar? ¿por qué vos tendrías que darle lugar a su palabra? Eso es lo que hay que pensar. Es muy importante que también tengas en cuenta tu autorrespeto tu autovalor porque sin estos dos aspectos no se puede construir una relación mínimamente sana. Nos han educado en la sumisión y es por eso que entendemos que lo mejor es ceder es dejar pasar los conflictos es dejar que pasen nuestros límites pensamos que todo se trata de entender al otro al otro siempre al otro y tener empatía al otro y la compasión siempre al otro y nunca a nosotros y que esa iba a ser la mejor forma y al final nos damos cuenta que no es así. También es importante que mantengamos nuestros propios valores y por eso el equilibrio es la clave. Con estas personas equilibrio no hay equilibrio no existe no hay equidad no hay igualdad no hay nada de eso sino que hay sumisión hay una desigualdad y un desequilibrio de poder siempre hay una forma de hacerte siempre sentir inferior de hacerte siempre sentir mínimo o mínima entonces claramente partiendo desde las bases no se puede construir absolutamente nada con una persona que se maneja así por más que sea estructuralmente narcisista o psicópata o tenga algunos rasgos o que de vez en cuando se comporte así y a veces es un sol de persona no se puede tampoco manejar a alguien que dentro de su forma de ser también maneja este tipo de comportamientos narcisistas no es justo que vos tengas que abandonarte y abandonar tus valores para adaptarte a este tipo de conductas y no importa el tipo de persona que sea nuevamente si tiene solamente rasgos o si es estructuralmente narcisista si vos ya te sentís deshumanizada deshumanizado te sentís una cosa que se usa y se descarta te sentís invisibilizado todo eso vale y cuenta también para entender si vale la pena seguir ahí o no me gustaría leerlos en los comentarios cómo ha sido tu experiencia respecto al punto de quiebre si esta persona estuvo en estas situaciones de crisis con vos o con otra persona y cómo actuó en ese momento para que entiendas que las experiencias al final se repiten una y otra vez así que bueno si te gustó este video dale un me gusta dejame un comentario por supuesto para apoyar el canal suscríbete si no lo has hecho porque tenemos videos todas las semanas y activar la campanita para que les avisen cuando yo suba un nuevo video así que bueno te veo la próxima muchas gracias por llegar hasta acá chao